Warner hizo que bloqueara mi Twitter Es increíble Saludos, bienvenidos una vez más a mi canal Como habrás leído ya el título de este video está bastante interesante Si no te has suscrito, suscríbete, eso nos ayuda un montón Vamos camino a esos 6 mil suscriptores Sé que lo podemos lograr mucho y más con tu ayuda Así que también si te va gustando este videito, déjame tu like Que eso también ayuda a que se mueva este videazo por YouTube Pues sí, como te dije, Warner hizo que me bloquearan mi cuenta de Instagram Me levanté esta mañana, abrí mi correo electrónico como de costumbre Y cuando estoy verificando los emails veo tu publicación Ha sido borrada Verifico que publicación había sido borrada Y era precisamente una donde había compartido imágenes nuevas Detrás de cámara de lo que era la película Bad Girl Esa película que parece que Warner no quiere que nadie sepa Que alguna vez fue una probabilidad Y que alguna vez fue una realidad Cuando decido entrar a la aplicación de Twitter Para ver si estaba el tweet allí O para proceder a borrarlo Me topo con que mi cuenta estaba bloqueada Mi corazón subió a mi garganta y bajó a mis pies en 10 segundos Te digo, realmente fueron los 10 segundos más largos de mi vida Nunca había sentido tanta tensión, tanto miedo, tanto sudor Junto Sí, fue un bloqueo, mi cuenta bloqueada Gracias Warner Pero se pudo resolver Y todo fue por mostrar estas nuevas imágenes detrás de cámara de Bad Girl Y como yo no tengo absolutamente problemas con ellos Te las voy a presentar ahora a continuación y hasta un videito Porque sí, Warner quiere que olvides que esto era una película que iba a suceder Pero yo no tengo ganas de dejarle eso No, o sea, no quiero que pase No quiero que lo olvide Yo, ¿qué tal? Yo soy Adil Salaam, soy Bilal ¿Qué tal? ¡Woo! ¡For life, for life, for life! Estas, estas imágenes, este video ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? Que alguna vez Si es que se da Tener la oportunidad de ver esta película de Bad Girl Te leo en los comentarios Recuerda suscribirte y dejar tu like si te gustó este video Nos veremos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!